Los jugadores de Puebla se mostraron preocupados ante la falta de resultados positivos en el actual certamen después del empate a cero con Querétaro que tienen al equipo en la penúltima posición de la tabla general y también en serios problemas de descenso. En lo personal yo creo que sí alarma porque no queremos estar en los últimos partidos, estar jugándonos todo, ¿no? Creo que al último, en la porcentual le sacamos 6 puntos, 5 puntos, entonces queremos alejarnos lo más posible y este era un partido que podíamos haber arrastrado al Querétaro. Entonces por eso nosotros estamos conscientes que debemos de sacar los 3 puntos en cada partido. Acuña lamentó que no hayan podido cosechar los 3 puntos en el compromiso disputado ante Querétaro en el Estadio Cuauhtémoc y además porque tuvieron oportunidades claras que no pudieron concretar, lo que a la postre les costó perder dos unidades. Nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿no? En los descuidos y en terminar la jugada que es lo importante, ¿no? En el fútbol así que hemos ido trabajando fuerte para los siguientes partidos poder ganarlos. Necesitamos paciencia yo creo en esta parte del campo, tranquilidad y de hacer lo que mejor sabemos hacer que es jugar fútbol y definirlo. Digo, en el caso de los delanteros y de los medios, ¿no? De igual forma los centrales pueden llegar en tiros de esquina o vuelos, sí, pero la responsabilidad es más importante de la de nosotros.